la polémica la polémica la polémica la polémica la polémica como se lo pasa Mario como se lo pasa ¡Muy niño! Un niño pequeño Un niño pequeño ¡Muy bien! un niño pequeño un niño pequeño ¡VOLD! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suelto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llega Maris! ¡A la escena! ¡Sube Maris! ¡No pasa Rodri! ¡No hay tiro de otro! ¡Muy atento! ¡Ponalo, ponalo! ¡Fuelto! ¡Bien rapa, Kai! ¡Bien rapa! ¡Bien rapa! ¡Bien rapa! ¡Bien rapa! ¡Bien rapa! ¡Spacios! ¡Aricad! ¡Lazo! ¡Llega Maris! ¡Bien rapa! ¡Bien rapa! ¡Bien rapa! ¡Fíntalo! ¡Aguanta! ¡Bien rapa! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Sube! 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 ¡Bien rapa! ¡Allá en Twitter! ¡Bien rapa! ¡Wa mica! ¡Aguanta! 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 ¡Denri! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Auanta! ¡Suscríbete!